Ya las ventanas se abrieron Es momento de avanzar Y volveremos, volveremos Volveremos a la calle Volveremos a la calle Ya las ventanas se abrieron Ya está aquí la libertad Y ya el mañana es presente Es momento de avanzar Vamos todos pa' la calle No miremos hacia atrás Es el momento del pueblo Es momento de avanzar Y volveremos, volveremos Volveremos a la calle